¿Qué tal? Nos da mucho gusto que esté con nosotros en Sin Embargo al Aire. Ustedes saben bien que este es un año electoral muy importante. Estarán en juego dos emblemáticas gubernaturas, la del Estado de México y la del Estado de Coahuila. Y hablamos de dos gubernaturas emblemáticas porque son dos entidades del país en donde el PRI nunca ha perdido. Y estas contiendas electorales que se definirán el primer domingo de junio también marcarán de manera definitiva la historia del partido más longevo en la historia de nuestro país. Podría ser el fin del partido históricamente más destacado en la historia de México. ¿Por qué? Pues porque prácticamente se extinguirían sus éxitos electorales y se quedaría con una cuota verdaderamente insignificante en la historia del país. Sobre ese tema hablaré hoy con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos. Si el PRI cumplirte solo, sin alianzas, en los comicios para gobernador del 2023 en el Estado de México, tendrá un altísimo riesgo de perder. Pero lo mismo le sucedería si quisiera jugar individualmente en la disputa por la gubernatura de Coahuila. Las dos estarán en riesgo el primer domingo del próximo mes de junio. Pero aún en los supuestos de que el PRI contendiera en alianza con PAN y PRD en esas dos entidades, si las coaliciones partidistas ganaran, el PRI perdería, pues obtendría victorias pírricas compartidas en dos entidades en las cuales nunca ha conocido la derrota. Y el único consuelo que le quedaría al PRI, algo que también sería muy cuestionable por la pobreza real de su significado, sería la gubernatura de Durango, que en el 2022 ganó el PRIista Esteban Alejandro Villegas Villarreal, quien llegó al cargo respaldado por los sufragios de la alianza con PAN y PRD. El 2023 podría ser el año de la muerte final por inanición del PRI, que durante más de 70 años fue el partido hegemónico, el brazo electoral de los gobiernos que se presumían como herederos de la Revolución Mexicana. Y en su epitafio, junto a las emblemáticas siglas RIP de la elocución latina con la que se les desea un plácido reposo a los muertos, podría aparecer también el nombre de su enterrador, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido con el apodo de Alito, personaje que encajaría con singular mérito en la historia de la picaresca mexicana. Atado a las desmesuras de su actuación pública, Moreno Cárdenas llegó a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional el 18 de agosto del 2019. En este corto periodo de poco más de tres años en la presidencia del PRI, Alito Moreno ha llevado a su partido a la derrota en 10 estados del país, en los cuales ha perdido igual número de gubernaturas. Fueron ocho derrotas del tricolor en 2021, en los estados de Guerrero, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tacatecas, Tlaxcala, Campeche y Colima, a las que se sumaron otros dos descalabros en 2022, con la pérdida de las gubernaturas de Oaxaca e Hidalgo. Moreno Cárdenas podría cerrar su gestión en 2023 con la pérdida de doce gubernaturas. Si sumamos los hundimientos electorales en el Estado de México y en Coahuila, en donde, aún ganando como parte de una coalición opositora, perdería la tan preciada hegemonía que se extravió cuando el tricolor traicionó su presunta herencia revolucionaria y se inclinó por las políticas neoliberales que le fueron impuestas al país desde principios de la década de los años 80. En el Estado de México, una encuesta de la consultora Encol, publicada el pasado 14 de diciembre del 2022, atribuía al partido Morena una preferencia del 53% contra un 27% del PRI. Además, el 49% de los potenciales sufragantes dijo que nunca votaría por el PRI y solo 16% expresó rechazo por Morena en el Estado de México. En Coahuila, la consultora Masip Kohler atribuía el pasado martes 3 de enero del 2023 un 34.4% de las preferencias electorales al PRIista Manolo Jiménez Salinas, con el respaldo de una coalición que incluiría a PAN y a PRI frente al 28.2% del morenista Armando Guadiana. Ya se los había advertido el destacado ideólogo, historiador y político Jesús Reyes Heroles en el aniversario de la Constitución Política del país, el 5 de febrero de 1979, siendo entonces secretario de Gobernación durante el régimen de José López Portillo y Pacheco, al pronunciar un discurso que Jesús Reyes Heroles fue profético con respecto al futuro del PRI. Dijo entonces Reyes Heroles, 2.3% de los gobiernos de la Constitución Política, cuando la sociedad civil sea cada vez más sociedad política, se impide que la administración supla al gobierno, que los administradores sustituyan a los políticos y que la administración, convertida en gobierno, se independice o se separe del votante. Dos décadas después, durante los trabajos de su Asamblea Nacional Número 18, realizada en noviembre del año 2001, un año después de que el PRI perdiera por primera vez en su historia la presidencia de la República, los PRIistas descubrieron que los exmandatarios, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, habían traicionado los principios de la Revolución Mexicana. En las consideraciones de su nueva Declaración de Principios, juzgaron con severidad a los dos exmandatarios. Hacia 1989, se reemplazó el modelo económico del nacionalismo revolucionario por otro de marcada tendencia neoliberal, en el que se otorgó mayor espacio al capital extranjero y al redimensionamiento del Estado, así como a un pragmatismo carente de fines sociales. Estos agentes generaron reducciones en el proceso económico y sobre todo en el bienestar social, ampliando aún más la brecha entre los pocos muy ricos y los muchos muy pobres de nuestro país, decía el documento PRIista. Y concluía de manera tajante, el modelo neoliberal ha hecho mucho daño a México, concluían los PRIistas en el preámbulo de su Declaración de Principios. El PRI fue secuestrado por la tecnocracia desde el arribo de Miguel de la Madrid Hurtado a la presidencia de la República en 1982, donde se fortaleció la figura política y el proyecto económico impulsado por Carlos Salinas de Gortari, quien fue poderoso secretario de programación. Bajo la administración de Salinas, de 1988 a 1994, se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas todas las grandes empresas que eran propiedad del Estado. Así, fueron entregadas al capital privado la telefonía Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio, que en diciembre de 1990 fue adjudicada en subasta pública a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim L.U. También se privatizaron las comunicaciones viales y las aerolíneas. Igual el sector químico, el siderúrgico, por ejemplo, se vendió altos hornos de México, los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión. Ustedes saben que Imevisión dio lugar a Televisión Azteca y finalmente se vendió, se privatizó la banca. Todo esto lo advierte un informe publicado por el Centro Barcelona de Asuntos Internacionales, conocido por sus siglas CIDOT, actualizado hasta el pasado 13 de mayo del 2022. Agrega el referido estudio. Al final del mandato de Carlos Salinas, más del 90% del parque empresarial que pertenecía al Estado tenían dueños privados, quedando como únicas excepciones relevantes la Comisión Federal de Electricidad y el emblemático monopolio de petróleos mexicanos. Empresas estas últimas que fueron abiertas y quedaron supeditadas a la inversión extranjera luego de la reforma energética promovida por el también privista Enrique Peña Nieto. El segundo florón del liberalismo social pregonado por Carlos Salinas fue la modificación en diciembre de 1991 del régimen minifundista del ejido perpetuado como la principal conquista social de la Revolución Mexicana pero que según el gobierno de Salinas dificultaba la mecanización y la capitalización del agromexicano por la reducida extensión de las parcelas comunitarias. La enmienda al artículo 27 de la Constitución suprimió el marco jurídico de la reforma agraria realizada en el periodo cardenista poniendo fin al reparto de tierras convirtiendo a los 3 millones de ejidatarios en propietarios formales y autorizando a las sociedades con capital privado la adquisición reventa o renta de los ejidos con determinados límites de superficie. En círculos izquierdistas no hubo ambajes en hablar de que esa era una verdadera contrarreforma agraria. Todo esto lo describe el referido texto de SIDOV un laboratorio de ideas independiente y plural con sede en Barcelona dedicado al estudio la investigación y el análisis de temas internacionales. En principio Salinas no contemplaba menoscabar la supremacía política del PRI en aras de la depuración democrática del sistema mexicano pero su perfil técnico su distanciamiento del lenguaje populista y nacionalista y su determinación reformista en lo económico le granjearon desde el principio la hostilidad apenas contenida de sectores tradicionalistas de su partido. Así como de la vieja burocracia sindical PRIista presente en la Confederación de Trabajadores de México que se presumía guardiana de las conquistas sociales y laborales de la Revolución Mexicana. Los temores de estos poderes fácticos no eran caprichosos agrega el estudio de SIDOV una fundación privada creada en 1973 como centro de documentación internacional de Barcelona en efecto la ofensiva desreguladora y liberalizadora lanzada por Salinas y va a conseguir desmantelar salvo en el sector petrolero la estructura estatal corporativista del PRI el cual debilitado ya nunca sería el mismo cayendo tras una última muestra de arraigo electoral en una crisis irreversible retrospectivamente cabe situar en el sexenio de Salinas la semilla del histórico desalojo del PRI del poder federal en las elecciones del año 2000 advierte el centro Barcelona de asuntos internacionales conocido por su sigla la explicación es clara las políticas neoliberales impuestas desde 1980 hasta la fecha fueron las que causaron la debacle el alejamiento del PRI del pueblo y sus derrotas electorales todo a raíz de las iniciativas de Carlos Salinas el problema fue que los PRI no aprendieron la lección y cuando regresaron al poder en el 2012 profundizaron los vicios del modelo neoliberal que los dejó electoralmente en la orilla del abismo les agradecemos mucho que estén con nosotros aquí en sin embargo al aire y también les agradecemos que compartan nuestros productos informativos si les apetece por aquí nos encontraremos dentro de una semana de la semana